Pepo-sama, ¿cómo se siente? Bien Astrea, todo se lo debo a Kazane, muchas gracias. No es nada, me tengo que ir, tengo que ver cómo andan los demás supervivientes. Astrea, tenemos que ir a matar a esas criaturas, tengo un mal presentimiento de que algo muy malo va a pasar. MMMMM, mi réplica fue destruida Ultimecia, ¿qué vas a decir al respecto? Esas cosas requieren mucho tiempo. Cálmate Teodoro, sé que esas cosas cuestan pero no es mi culpa de que esloquenderos sean fuertes. Alexia, ¿cuál es tu plan? La señora Nyx está muy enojada, parece que los necromorfos no son lo suficientemente capaces de derrotar a esos loquenderos. Bien, es tiempo de soltar la artillería pesada, y además tenemos un plan B, ¿recuerdas? Tenemos que llevar a Loa hacia la victoria, así que si es necesario usaremos el cañón satelital, es más iré preparando el cañón para que destruya este planeta como lo hicimos hace más de mil años, jajajajaja. Bien, prepara el cañón, yo iré a la ciudad, es tiempo de que vaya la acción. Bien, Ultimecia suelta las armas bio-orgánicas, y en especial a ese, jajajajajaja. Chicas, esas criaturas son resistentes pero tenemos que proteger a la ciudad. Ah, Pepo, algo me atacó. Mierda, a mí también, ¿qué es lo que pasa? ¿Es acaso una nueva criatura? ¿Pero qué carajos es eso? Tengan cuidado chicos. El hijo de puta se desvaneció, chicas separense, tenemos que matar a esas criaturas. Ay mamá, tengo miedo, ¿a dónde se iría esa criatura? Mierda, aléjate de mi, toma esto. ¿En dónde estaremos? Siento que algo va mal. Será cuidado, ¿qué rayos es eso? Hijo de puta, vas a pagar por haberme asustado. Señorita, ¿quién es usted? No debería estar aquí, si quiere venga a mi canal y ahí estará a salvo. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí ni más ni menos que al pechugo maníaco, jajajajajaja. Eto, ¿cómo sabes eso? Si apenas nos conocemos. Yo sé todo de ti, ¿dónde vives? ¿Quién es tu novia? ¿Cuántas asistentas tienes? Jajajajaja, lo sé todo. ¿Quién demonios eres? ¿Cómo sabes todo eso? Responde. Bien, te lo diré, mi nombre es Alexia Ashford, soy una general de la Corporación Loa, y vengo a destruir a Locuendo City, es una lástima que tu querida Lucy no se haya quedado para ver tu muerte, qué patética chica, sabes de todos modos ella morirá con todos los habitantes de este planeta. Si le haces daño a ella y a mis amigos te mataré. Cállate basura, la señora Nyx gobernará este mundo, y si no cooperan lo destruirá. Híjale, no permitiré que hagas eso, prepárate para morir. Jajajaja, yo no voy a pelear con un microbio como tú, por eso liberé a mis armas bioorgánicas y a los necromorfos, y hablando de ellos uno quiere matarte, Nemesis ven aquí. Lo que menos. Mierda, que agosto, maldición tiene un poder colosal, ¿acaso es mi fin? Nemesis, mátalo. Hijo de puta, mejor me voy. No puede ser, nunca tuve la sensación de miedo, que Are es monstruo me va a matar. Lo que menos. Hijo de perra, no me rendiré, toma esto. Es imposible, no le hizo nada, creo que es mi fin, jejeje, fue un placer conocerlos a todos. Pepo-sama, vámonos de aquí, está turbido, rápido. Gracias Astrea, pero esa cosa tiene un poder descomunal, nunca en mi vida vi semejante poder, mírame no paro de temblar. Calma Pepo, las demás chicas andan peleando con esas criaturas, espero que aguanten, mierda, creo que lo único que haremos con esa criatura será huir, espero que no nos topemos más con él. Atención a todos los loqueteros, lo ha soltado una criatura capaz de matarlos, solo se enfocará en tres loqueteros, no en sus asistentas. La criatura corresponde al nombre de némesis, si se topan con el bollán, si mueren, su canal y sus asistentas desaparecerán para siempre, solo tú denlo cuando lo vean, es una advertencia, casarle fuera. Me lleva, esto está mal, Astrea no debemos separarnos. Me cago en la puta que lo parió, Astrea basta de huir, vamos a enfrentarlo. Pepo, estúpido, si mueres ya no nos volverás a ver incluyéndole a ella. Así que viniste a por mi némesis, bien prepárate para morir. ¡Ataquemos los dos! Esto no puede ser, rápido Pepo, aviéntale una bola de energía, rápido. Mierda ese tío es muy resistente, creo que no nos va a seguir por un tiempo. Me cago en Loa y en sus creaciones, esos tíos están locos.